hola gente youtube hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal mi nombre es cero y hoy les vengo a mostrar cómo personalizar una carpeta una carpeta ordinaria como ésta a una carpeta como éstas dirán muchos se les cae de diferente en las carpetas de hecho no cambia mucho sólo sería que las personalizamos como sería ésta vamos a abrirla está abriendo miren sigue siendo igual bueno para hacer esto lo que necesitamos es una nueva carpeta buscar en google esperamos a que cargue vamos a buscar imágenes png aunque también es lo más recomendable en esas imágenes porque no tienen fondo parece que es lo más fácil que sea y me y y y y y Como pueden ser En estas imágenes Algunas no tienen fondo Hay una manera para arrastrar Y poder conseguir la imagen que queremos Sin costar de descargarla Arrastramos Colocamos ahí Vamos a ver Que hay otra imagen Podría ser una voz esponja Una de Pikachu Mi personaje favorito Bueno Smash Junto con Fox McCloud Ya que elegimos nuestras imágenes Cerramos por un momento Nos salimos de la página de Google Checamos bien que la imagen Que descargamos Sea JPG Esta tiene Nos puede servir Vamos a checar la de Bob Esponja Igual A ver los dados Bueno Funciona bien esta parte Con las imágenes Pero lo preferente Es que sean Como las que se encuentran Aquí Como la que dice Recovery Files Que tengo a Sonic Y no tiene No tiene ningún Este Fondo Pero aquí les voy a explicar Como se va a hacer Agarramos la imagen Que queremos Yo voy a agarrar esta Le podemos copiar Desde ahí O podemos crear Donde dice Miniaturas Se nos va a abrir Una sección Y vamos a ocupar En este caso Command C Para copiar Command C Listo Hay dos formas De colocarlo aquí Damos Presionamos Presionamos la carpeta Luego nos vamos Obtener información Esperamos a que cargue Listo Aquí hay dos formas Primero la presionamos Podemos usar Command V O la otra que es Pegar Esto a veces llega a tardar Primero la presionamos 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 Vamos a checar con otra Nueva carpeta A obtener información Vamos a probar con otra imagen Miren, en esta parte ya cambió, miren Imagen, jpg y la carpeta se llama carpeta número 2 Lo que no sé por qué en esta carpeta 1 no me dio Pero esa es la forma de que se puede hacer Vamos a probar con la debo esponja A ver si no nos sucede lo que acaba de ocurrir Coman C Abrimos esta Carpeta, coman V Listo, ya cargó Y así se encontrarán las dos carpetas Y también Puedes utilizar algún dibujo Como en mi caso En mi caso que es este Vamos a usarlo Coman C Y vamos a hacer otra imagen Otra carpeta Hacemos el mismo procedimiento Ahora vamos a usar Coman V Miren Cambió pero se ve chiquita mi imagen Bueno, este sería el video Esto sería todo por el video También les agradezco Su atención en este video Y les agradezco mucho A los compañeros Que es Hadres87 Y LuigiCil Gamer Suscríbanse a sus canales Suben un buen contenido Y un buen excelente calidad Les agradezco mucho Hasta la próxima Chau Chau